De Lázaro Ramírez Vamos con esto para recordar A ver como nos sale Dice Tengo novia y aunque no es del rancho Diario voy a verla hasta la ciudad En mi bórica 79 Me dicen los plebes que me va a dejar Si supieran que está hasta el copete De los niños fresas que hay en la ciudad Y como sabe que soy ranchero Y el hombre de rancho no sabe fallar Yo no sé nada de sociedades Pero sé que lo hacen pa' seleccionar Se me afiguran como animales Porque en el ganado yo les hago igual Pero aquí con la pura comida Luego se les mira La sangre que traen Y a los popis los veo debiluchos Ni comiendo fino Se curruten me caen Y yo por eso me siento seguro Porque el amor puro no fracasará A mi novia le da mucho orgullo Mirarme en el surco y verme orteñar Sabe que no ambición o riqueza Montar a caballo es casi volar Yo mismo siento lo que ellas sienten Cuando en una fiesta los hago bailar Y de apaticar a Morelia Son como dos horas Pero bien enamorado me hago cuarenta minutos chiquitita Y así suenan los del patrón En el rancho dicen que ella es presa Por cómo se viste y sus rasgos tan aires Para mí sus pecas son rancheras Y ella es protectora del mundo animal Y pensamos que naturaleza, animales y humanos son tal para cual Nos sentimos como una familia Yo a veces me siento como Eva y Adán Yo por eso me siento seguro Porque el amor puro no fracasará A mi novia le da mucho orgullo Mirarme en el surco y verme orteñar Sabe que no ambición o riqueza Montar a caballo es casi volar Yo mismo siento lo que ellas sienten Cuando en una fiesta los hago bailar No, 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 no No, 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 no